¿Cómo escanear documentos en iPhone X? Si quieres escanear un documento en tu iPhone X, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de notas. Cuando estés dentro de notas, bueno, esto quizás no te aparece, tienes que darle abajo en la parte derecha, luego tienes que darle al icono de la cámara, y cuando le has dado, tienes que darle a escanear documentos. Ahora se va a activar la cámara, como puedes ver, ya está activada la cámara, y en caso de que el teléfono reconozca el documento, lo va a escanear de manera automática, si no, pues tienes que hacerle una foto. Luego simplemente ajustas el documento, yo no quiero hacerte el vídeo muy largo, imagínate que es así el documento, y le tienes que dar a conservar, y luego tienes que darle a guardar. Ahora, si quieres compartir este documento, entras dentro del documento, y aquí arriba, en la parte derecha, puedes compartirlo. Y así sería. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!